El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Gracias.